Bien, coméntenos cómo va la edificación del templo, qué novedades hay para informar a la localidad. Bueno, el templo va avanzando conforme a los planes que tenemos. Si bien, digamos que podríamos haber avanzado más, pero la obra es tan importante y complicada como que nos está demorando un poco más de lo que habíamos pensado inicialmente. Sin embargo, nuestros planes son de ir cerrando como para estar usándolo previo a su inauguración, quizás a fines de año. ¿Cuáles son ya los elementos que se pueden ver instalados o que faltan pequeños detalles, por decirlo así? En este momento, en la parte interior estamos trabajando en lo que son pisos, en cielorrasos, en revestimientos, básicamente en la parte interior. ¿En lo que es la parte exterior? Bueno, en la parte exterior estamos con las terminaciones de revoque, los ingresos laterales que tiene el templo y también en la parte posterior, en lo que es la continuidad, son las dependencias adicionales que tiene el templo y que sirven a los efectos del uso general que tiene el culto en este lugar. ¿Cuál es la capacidad aproximada que este templo va a poder albergar de personas? Bueno, este templo va a poder albergar entre 2.300 y 2.400 personas. Se distribuyen en una planta baja que aproximadamente va a albergar alrededor de 1.600, 1.700 personas y una nave superior o una parte superior, digamos, que son gradas, que contempla aproximadamente 700 personas más. ¿Cuál es la etapa más complicada, tal vez, de esta edificación, de esta construcción? Y explicar el por qué es un proceso, digamos, más complicado que los demás. Mirá, hemos tenido complicaciones importantes, pero para mí, bajo mi punto de vista, lo más complicado son las terminaciones en cuanto a cielos rasos, iluminación, revestimientos que tienen que ver con el frente mismo, donde está la plataforma, y a su vez, lo que tiene que ver con los pisos que tiene toda la nave y que tiene los pasillos laterales. Uno tal vez cuando fue a la iglesia de la universidad podía observar que había una muestra de los bancos, de la idea de bancos que ya se quiere tener. ¿Se adquirieron estos bancos? ¿Está en proceso? Estos bancos no se hacen acá en Argentina, es lo que estamos previendo poner. Se los hace en Estados Unidos. Las donaciones que se han recibido de los bancos son, diríamos que de Estados Unidos, y precisamente los estamos haciendo hacer allá por un modelo de banco que es apropiado para la forma que tiene este edificio. Los bancos, la idea es tenerlos aproximadamente para el mes de noviembre. En esa fecha podrían estar llegando acá a Argentina. Instalarlos, digamos, hacia diciembre o principio de enero. Bien, hablaba de las donaciones. ¿Cómo va este proceso, por llamarlo así, la gente colabora? ¿Se encuentra un margen económico bastante considerable? La gente colabora. La verdad que es impresionante como la gente colabora. Colabora a nivel local, a nivel de los alumnos, a nivel del personal de la universidad, de la gente de la localidad, y también donantes que tenemos a nivel internacional. Muchos de ellos exalumnos o amigos nuestros que están distribuidos por el mundo y que colaboran en este proyecto. Nunca ha faltado dinero, tampoco ha sobrado, tampoco sobra. Pero realmente estamos agradecidos a Dios en primer lugar porque las donaciones han ido llegando y creemos que con la ayuda de Dios y con la contribución que hacen generosamente los donantes vamos a poder terminarlo en tiempo y en forma. Hablaba de tiempo y en forma, en una visión tal vez futura. ¿Cuándo va a estar, podiéndose utilizar completamente en su totalidad el templo? ¿Aproximado? Aproximadamente la idea es usarlo a mediados del año que viene. Quizás mayo, junio del año que viene estaríamos usándolo en forma prácticamente completa. A posteriori, trabajaríamos en lo que son las aulas para niños, que quizás parcialmente tengamos algo también para esa fecha. Muchas gracias. Por favor, les agradezco que hayan venido, que puedan mostrar a la localidad lo que estamos haciendo, que si no fuera gracias al personal que está trabajando acá, les cuento que esto no podría avanzar en la forma que está avanzando. Hay personal propio de la universidad, hay personal contratado, realmente es una alegría trabajar con todo el equipo que está trabajando, porque lo hace con mucha dedicación, con el corazón puesto en lo que están haciendo. Incluso gente que de pronto no ha tenido mucha relación con la universidad, pero que al ver el proyecto, al destino que tiene, realmente está colaborando. Digo esto porque hay gente que trabaja para el proyecto y que no está en este momento acá en este lugar, pero que en el tema de preparación, de iluminación, de lo que son detalles de terminaciones de baños y de otro tipo de funciones que tiene el templo, como ser la marmolería, los granitos, gente que no está acá, pero que realmente colaboran con nosotros, haciendo lo mejor de su parte para que esto se llegue a un final feliz. Justo aprovecho su comentario para preguntarle cuánto es el personal que está trabajando en este momento. Entre contratados y personal propio de la institución, hay más de 40 personas. Muchas gracias. No, no tienen por qué. Gracias por la visita y por haber venido a ver este lugar y mostrárselo a la comunidad de acá, de Libertador San Martín.